MIBIOGRAFÍAS HISTÓRICAS BUENAS AMIGOS Y AMIGAS DE LA HISTORIA, BIENVENIDOS A MINIBIOGRAFÍAS HISTÓRICAS. EN ESTE VIDEO, CONOCEREMOS LA VIDA DE UNA DE LAS HIJAS ILEGÍTIMAS DE CARLO I DE ESPAÑA Y QUINTO DEL SACRO IMPERIO ROMANO GERMANICO. ESTA MUJER, QUE SE CASÓ A MUY TEMPRANA EDAD, SIN PERMISO DE SU PADRE, Y TAMBIÉN ESPERÓ LUEGO DE LA MUERTE DE ESTE QUE SU MEDIO HERMANO, FELIPE SEGUNDO DE ESPAÑA LA LEGITIMARA. ESTA MUJER ES TADEA DE AUSTRIA Y EL VIDEO ES A PEDIDO DE D'ALEZANDRO VÉLEZ. TADEA DASBURGO O DE AUSTRIA, NACIÓ EN 1522 O 1523 Y SE DISCUTE SI FUE EN BRUSELAS, ACTUAL BÉLGICA O EN BOLONIA, ACTUAL ITALIA. ERA HIJA DE CARLOS I DE ESPAÑA Y DE ORSOLINA DE LA PENA CONOCIDA COMO LA BELLA DE PERUYA. SU MADRE VIAJÓ JUNTO A SU MARIDO A BRUSELAS, MURIENDO SU MARIDO AL POCO TIEMPO. Y ES AHÍ CUANDO CARLOS SE INTERESA POR ORSOLINA, Y DE UNO DE SUS ENCUENTROS QUEDARÍA EMBARAZADA DE TADEA. LA NIÑA DE TADEA FUE EN PERUYA AL PARECER EN UN MONASTERIO, AUNQUE HAY DOCUMENTACIÓN DE QUE SU PADRE ESTABA PENDIENTE DE ELLA. EN 1530, SU PADRE LLEGA A ITALIA PARA SER CORONADO REY, Y POR ORDEN DE ÉL, TADEA FUE HACIA A BOLONIA, DONDE SE ENCONTRARON POR PRIMERA VEZ. LUEGO SE VERÍAN EN 1532 Y 1533. TADEA FUE CRECIENDO, Y COMO TODO ADOLESCENTE, SE LE ARRIÓ UN MATRIMONIO, QUE FUE HECHO POR LA FAMILIA MATERNA, SIN SABER NADA, SU PADRE CARLOS. EN 1536, TADEA, CON 13 AÑOS, SE CASÓ CON UN NOBLE LLAMADO CINIVALDO COPECCI DI MONTERFALCONE. AL ENTERARSE SU PADRE, REPRENDIÓ A SU EX AMANTE, PERO COMO HIZO CON OTRA DE SUS HIJAS, SEGURAMENTE CARLOS QUERÍA CASAR A TADEA CON ALGUIEN DE MEJOR POSICIÓN. EL MATRIMONIO DURÓ POCO, YA QUE QUEDÓ VIUDA MUY PRONTO Y AL POCO TIEMPO FALLECIÓ SU MADRE. EN 1558, FALLECERÍA SU PADRE, Y SE SABE DE NUEVO DE TADEA EN 1562, CUANDO ÉL ESCRIBE A SU MEDIO HERMANO, EL REY FELIPE II, PARA QUE LA RECONOCIERA COMO HIJA DE CARLOS I. LUEGO DE ESTO, YA NO HAY MÁS DATOS SOBRE ELA, Y LO QUE DA ENTENDER QUE FELIPE NUNCA HIZO CASO A SU PEDIDO Y HACE SUPONER QUE TADEA FALLECIÓ CERCA DE ESE AÑO EN ROMA. TADEA FUE UNA HIJA ILEGÍTIMA MÁS COMO MUCHAS OTRAS, AUNQUE SIEMPRE ESTUVO PENDIENTE SU PADRE DE ELLA, AUNQUE NO LA RECONOCIERA. TAL VEZ, SI SU FAMILIA MATERNA NO LA HUBIERA CASADO, O SI CARLOS HUBIERA EVITADO ESE MATRIMONIO, Y SOLO TAL VEZ, SU VIDA HUBIERA SIDO UN POCO DIFERENTE, AUNQUE NO QUIERE DECIR QUE MEJOR. SI UDEDES CONOCÍAN A TA MUJER, ME GUSTARÍA QUE ME DEJARAN SUS COMENTARIOS. NO SE OLVIDEN SU LIKE, DE COMPARTIR EL VIDEO, ASÍ MÁS PERSONAS LA CONOCEN Y SE VAN ENAMORANDO DE LA HISTORIA. LES MANDO UN MUY FUERTE ABRAZO Y NOS VEMOS EN EL PRÓXIMO VIDEO. BESOS.